La Fiscalía General de la República mantiene abiertas 23 investigaciones en contra de funcionarios públicos y servidores públicos de la Sedatu y la Cedesol que participaron en la denominada estafa maestra, detectando hasta el momento un desvío de recursos públicos por el orden de 839 millones de pesos. Así lo informó el subprocurador de la Fiscalía General, Felipe Muñoz, al explicar que los funcionarios están sujetos a investigación. Exfuncionarios de Sedatu indicó que seis exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México, Sedatu, ya están vinculados a proceso en libertad por delitos de ejercicio indebido de funciones y peculado. También dijo que hay ocho personas que solicitaron amparos y están en proceso. Iremos hasta el fondo de este asunto. En este sentido el Fiscal General Alejandro G.R.T. Z. Manero, garantizó que irán hasta el fondo de este asunto y con una mayor transparencia. Empleados de 45 maquiladoras en Matamoros se preparan para ir a huelga. Felipe Muñoz sostuvo que de los funcionarios investigados ninguno está con criterio de oportunidad, es decir que pudieran colaborar con la autoridad. Para acelerar los procesos de investigación. En total dijo se están bajo investigación 64 funcionarios y servidores públicos y abiertas. 20 carpetas de investigación y tres expedientes abiertos. Música